Buenas tardes. Adiós. Bueno, pues, vamos a dar continuidad a nuestra siguiente comunicación para, bueno, pues, este siguiente bloque. Esta comunicación es denominada Learning Inter-Engineer System, estrategia ABP para integrar áreas genéricas y específicas. Ya se encuentra con nosotros la ponente Nancy Cristina Legarda López. Ella es ingeniera electrónica, cuenta con un magíster en pedagogía. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Mil, mil gracias. Por favor, ¿me puedes confirmar si mi audio y cámara están bien? La escuchamos y le vemos perfectamente. Adelante, por favor. Vale, muchas gracias. Y me permito. Muchas gracias por la invitación. Comparto pantalla. Un momento, por favor. Muchas gracias por la invitación. Con mi grupo de trabajo, Diversos Magistras, realizamos esta estrategia que la denominamos la INESI. Entonces, en la cual simplemente abarcamos varias asignaturas con la estrategia ABP. Para ello, tuvimos la colaboración de siete docentes y la directora de nuestro programa. Bueno, ¿cuál fue nuestra propuesta? Simplemente lo vamos a abordar desde el enfoque de antecedentes, qué hicimos, con quién, cómo y dónde. Para el trabajo, nosotros abarcamos 200 antecedentes, consultando diversos autores que habían trabajado con ABP, pero enfocándonos en aquellos que habían trabajado de forma interdisciplinar, encontrando muy pocos trabajos donde se abarcará dos o más de tres asignaturas. Nos basamos en los que están en pantalla, porque ellos fueron los que dieron mayor información. Bueno, ¿de qué se trata? Simplemente nos basamos en un trabajo de maestría que se realizó en el 2019, donde se trabajó con segundo semestre, abarcando tres asignaturas, programación, física y cálculo. Pero después se nos planteó, ¿por qué no ampliar esto? ¿Por qué no coger no solo tres asignaturas de un semestre, sino coger más asignaturas? ¿Por qué no todas las que miran los estudiantes en un mismo semestre? Entonces, tomando ese por qué, los docentes quisimos abarcar todo, no solo tres campos, sino todas las asignaturas o las líneas que estudian los estudiantes. Para ello, nosotros lo que hicimos es esto. A los estudiantes de segundo semestre del programa de ingeniería de sistemas, se les creó una empresa, digamos, académica, la cual se denominó TAUCO. En ella, a los estudiantes se les hizo firmar un contrato laboral, digamos, desde el aspecto académico, simplemente. Entonces, los estudiantes trabajaban en equipos, en grupos, de tres, cuatro estudiantes. A ellos se les dijo que tenían seis jefes de área. Cada jefe de área simplemente era el docente de una asignatura. Ahora, estos jefes, digamos, nosotros como docentes, nos reuníamos una hora a la semana en la cual hacíamos un seguimiento, mirábamos qué actividades se les dejaba a los estudiantes, se miraba qué progresos han tenido y las correcciones que debíamos hacer en el campo. Además, a los estudiantes no se los calificaba con una nota como tal, sino que a ellos se les dijo que se les iba a pagar con los TAUCOINS, unas monedas, digamos, aprovechando lo de las criptomonedas, unas monedas de la empresa llamadas TAU. Entonces, ellos se les pagaba con esos TAUCOINS. La nota máxima o, digamos, el pago máximo que iban a recibir era 100 TAUCOINS, que equivalían, pues, a la nota máxima que podían sacar en el semestre. Entonces, a los estudiantes se les cambió el paradigma de que podían sacar tres, cinco, pues, la nota que sea no, sino que ellos iban a recibir un pago por su trabajo. Y, pues, esos TAUCOINS se los equivalía a alguna nota académica. Entonces, los estudiantes ya empezaron a cambiar y decían, bueno, nosotros vamos a sacar tantos TAUCOINS y cosas por el estilo. Bueno, ¿cómo hicimos eso? Para ello, se definió a comienzos de semestre con los seis docentes una idea. ¿Qué se les podía a los estudiantes plantear? Un problema para que ellos lo resolvieran. Y, conjuntamente, con todos los temas o los conceptos o las competencias que deben desarrollar en las diversas asignaturas. Para ello, se les planteó esta idea. ¿Cómo hacer un proceso de vacunación en el departamento de Nariño, Colombia? ¿Y qué dificultades emocionales, más que todo, se encontrarían con respecto a eso? Recordemos, pues, que esta estrategia se desarrolló en el 2020, donde empezó los procesos de vacunación para la pandemia de COVID-19. Entonces, los estudiantes estaban con, digamos, un problema real abordándolo y mirando cómo lo podían resolver. Y, muy chévere, porque se introdujo también la parte emocional. Bueno, entonces, ya cuando a los estudiantes se les dijo, usted, como ingeniero de sistemas, ¿qué va a hacer para hacer un plan de vacunación? Entonces, los estudiantes sabían que tenían que aplicar sus conocimientos para resolverlo. Para ello, tenían que definir qué tenían que emplear, las condiciones, elementos y demás. Y en esa construcción de esa solución, tenían que hacer una aplicación, la cual tenía que involucrar cinco áreas del conocimiento. Cálculo, álgebra lineal, delitos informáticos, lo que es física, mecánica y, por supuesto, algoritmos y programación. Ahora, los equipos tenían que hacer tres entregables. Un primer borrador, donde ellos tenían que presentar sus ideas, su solución, y esto equivalía más o menos a unos 30 Tau Coins. Se les hacía las correcciones, sugerencias y demás elementos. Tres semanas después, entregaban un segundo borrador con ya un 70% de la solución planteada. Se les pagaba igualmente con 30 Tau Coins. Y en la socialización final, los estudiantes entregaban ya la solución completa, involucrando todos los elementos. En esta socialización se les daba 20 minutos y, además, tenían que entregar un trabajo escrito y la programación y la aplicación móvil. Y para ello, se les pagaba con 40 Tau Coins, para un total de 100 Tau Coins. Que es la moneda que, digamos, que ellos empezaron a trabajar. Igualmente, a ellos se les presentó una rúbrica de evaluación, donde los estudiantes, digamos, tenían que entregar ciertos parámetros, ciertos elementos, cumplir ciertas metas, requerimientos. Que si las cumplían, tenían un máximo. Y si no las cumplía, su pago sería cero. Esta estrategia se desarrolló en la Universidad Mariana, en el Programa de Ingeniería de Sistemas, con los estudiantes de segundo semestre, pues, en Colombia. ¿Qué resultados obtuvimos? Y esto fue lo más interesante de todos. ¿Qué sucede? Tenemos un comparativo antes de aplicar esta estrategia y uno después. Pues, esta estrategia se aplicó en los dos semestres. 20, B y 21A, primer semestre. ¿Qué sucede? Sin esta estrategia, los porcentajes de pérdida eran del 10% en cálculo diferencial, 25%, que estamos hablando ya de una cuarta parte de los estudiantes, perdían algoritmos. Y casi un 15% perdían física. Pero con esta estrategia, ese porcentaje de pérdida se redujo casi a cero en cálculo diferencial, al 14% en programación y al 20%, pues, en mecánica. Y que se redujo un 4%. Incluso, el nivel de deserción, que son aquellos estudiantes que empiezan a estudiar y después simplemente abandonan sus estudios, se redujo a cero en cálculo diferencial, a cero en algoritmos y programación y física, igualmente en cero. Entonces, podemos ver que esa estrategia dio un muy buen resultado. Los estudiantes ya no competían por una calificación, ya ese concepto de una nota desapareció, sino que ya ellos miraban por un pago de un tauco y que eran simplemente monedas con que se les pagaba a los estudiantes por su buen o mal resultado. Entonces, los estudiantes ya estaban pendientes era de eso. Entonces, ya el concepto de calificación ya no existía. Y, igualmente, los estudiantes pudieron acoplar todos los conocimientos de diversas áreas en pos de solucionar un problema. Entonces, para ellos también fue el desafío muy grande, porque tenían que acoplar todas las competencias que debían adquirir en física, con lo que era algoritmos de programación, con lo que era cálculo diferencial, epistemología investigativa. Entonces, los estudiantes estaban motivados e incluso nosotros también como docentes teníamos el desafío bueno. Y si un docente plantea tal cosa, ese concepto o ese tema tiene que ser a la vez que ayude a que los estudiantes puedan resolver este problema y a la vez que esté integrado con las demás competencias de las demás áreas involucradas. Otro cambio que tuvimos es que los estudiantes ya no nos llevábamos, ya nunca nos dijeron profe, profe tal cosa o profe tal otra. No, era director de área. Director, podemos hacer tal cosa, el director del área de matemáticas, el director del área de programación. Entonces, decían director. ¿Y qué sucede? A los estudiantes ya no se les llamaba estudiante, sino se les llamaba programadores juniors. Entonces, a ellos este concepto incluso ayudó a subir su autoestima, su ego, porque ya nos veíamos de igual a igual con los estudiantes. Ya todos éramos ingenieros que trabajábamos en pos de resolver una situación. Entonces, ese concepto de trabajar en el aula como si fuera una empresa, también cambió el concepto y la responsabilidad que tenían los estudiantes frente a la solución del problema. ¿Cuáles fueron las ventajas que vimos al final? Como los vimos en los resultados, la reducción de pérdida de materia. Lo más importante, los estudiantes ya no desertaban. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que estaban aplicando lo que estaban aprendiendo en pos de resolver una situación, un problema. Ellos eran autónomos, aplicaban su ingenio, aplicaban todo lo que ellos conocían, sus saberes previos. Y los que no sabían incluso hasta con más ánimos iban y consultaban, averiguaban. Entonces, pues los estudiantes estaban muy, pero muy motivados por querer aprender más. En este proyecto pudimos acoplar todos los conceptos de seis asignaturas. Pues digamos que son materias que tienen temas tan diferentes y aún así pudimos acoplarlos los docentes en pos de que los estudiantes miraran las utilidades de aprender esta. Los estudiantes se dieron cuenta que aprender cálculo diferencial les iba a servir porque lo podían aplicar, que aprender mecánica o álgebra lineal era importante porque lo estaban aplicando en su contexto, en la solución de un problema. Igualmente, los profes de esas asignaturas, pues trabajamos en conjunto. Ya no cada docente dicta sus temas y ya no, sino que todos mirábamos, bueno, ¿será que esto me va a servir a mí y les va a servir a su vez a los demás profes para que ellos puedan todos acoplar? Y entonces hubo un trabajo interdisciplinar de todos los profesores en pos de que estos temas que se explicaban fueran de utilidad para los educandos. Y como digamos un concepto, una ventaja que de pronto no puede ser medible, pero a la vez es muy importante, es que se desarrolló habilidades blandas tanto en estudiantes como en docentes. Los estudiantes, como trabajaban en un equipo, en una empresa, ya aumentaron su nivel de responsabilidad y trabajaban en equipo. Ya no cada uno ponía su trabajo, no, todos trabajaban en equipo. Entonces, esto fue muy chévere verlo porque los estudiantes se acoplaban y si algún equipo o algún grupo no conocía algo, pues buscaba a otro grupo. Y si no a los, pues, directores de línea, que éramos nosotros los profes, y si no ellos buscaban la forma de solucionar una situación. Entonces, esto desarrolló muchos valores en los estudiantes. Mil, mil gracias a todos. Espero que esta, digamos, experiencia sea aplicada y replicada en muchas otras instituciones educativas de nivel superior. ¿Y por qué no en colegios? ¿Alguna pregunta? La lectura de las preguntas y los comentarios. Tenemos una pregunta de Isela y nos dice, ¿cómo fue el proceso para determinar los problemas o resolver? ¿En qué se basaron? Dos semanas antes de comenzar el semestre, nos reuníen los docentes. Miramos qué situación era de contexto actual. Digamos, en ese momento estaba lo de la pandemia en su furor. Listo, la pandemia ya se estaba mermando. ¿Qué pasaba? El proceso de vacunación. Entonces, dijimos, bueno, qué bacano, qué chévere sería que un estudiante de ingeniería de sistemas planteara algo, una estrategia de vacunación. Una, porque los estudiantes de ingeniería aplicarían sus conocimientos para resolver un problema. Y dos, porque los estudiantes de ingeniería de sistemas planteara algo, una estrategia de vacunación. Y de que sus familias también se vacunen. Muy bien, muy interesante esta actividad. Nos dice Alejandro, me agrada esta simulación de estar en una empresa, aunque supongo que podría mejorarla para que fuera una tarea más auténtica. Y también nos pregunta, ¿qué elementos en una empresa consideran que les hace falta en su dinámica simulada? Bueno, es una experiencia, un piloto, que como piloto tiene errores, cosas por corregir, cosas por mejorar. Como empresa, nosotros hicimos que los estudiantes firmaran un contrato laboral, como OPS, digamos, todo como actividad académica. Bueno, pues, algunos aspectos a mejorar. Colocar unas cláusulas de cumplimiento. Aunque, al final de la estrategia, no fue necesario porque todos los estudiantes estaban animados por hacerles resultados. Pero, digamos, como para que se hacen más en una situación real, ¿no? Pues, unas cláusulas de cumplimiento que si ellos no cumplían o que si nosotros como decíamos, eso fue algo que no se nos pasó por algo. Pero, pues, nunca fue necesario. Claro, al ser algo novedoso, pues, siempre está de por medio la motivación por aplicar lo nuevo. Y, bueno, tenemos un comentario que nos dice Marta Patricia. Muy importante la simulación de entornos laborales y, por supuesto, la práctica de una disciplina a través de la resolución de problemas. Y más, donde se implementaron los conocimientos de seis asignaturas. Al realizar su aplicación, los estudiantes estuvieron inmersos en un fenómeno educativo muy necesario. La transversalidad. Es un poco lo que nos compartía, ¿verdad? Y tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿qué dificultades encontraron al implementar esta estrategia? ¿Cuál fue el aspecto más complicado? Bueno, pues, cuando se aplicó esta estrategia, estábamos todavía en virtualidad. Los estudiantes no viven en la ciudad. Ellos implican que tenían que comunicarse de pueblo a pueblo. Y muchas veces los estudiantes no tenían buen internet o se les caía la señal o la llamada o sus mensajes por WhatsApp. Incluso en la sustentación final nos pasó que a un estudiante se le cayó el internet. Y, pues, digamos, la señal de internet no. Y tuvimos que esperarle, darle lapsos y buscar cualquier otra forma para que ellos pudieran socializar. Lo mismo pasó a ellos. Los estudiantes necesitaban averiguar una cosa o comunicar con los directores. Pero a veces el internet no acompañó. Esa fue una dificultad, digamos, el mayor problema. Pues, lo segundo. Que como la universidad como tal estaba cerrada, muchas veces los estudiantes no pudían recurrir a la bibliografía. Entonces, les tocaba ver la bibliografía de internet. Y, pues, no es, digamos, apropiada a la región. Entonces, como el sistema de vacunación que hicimos era de nuestro departamento, muchas veces la información tenían, pues, les no podían encontrarla. Y, además, eso fue uno de los primeros. Claro, y tenemos un par de preguntas más. Nos dicen, ¿alguna recomendación relacionada con la estrategia que usaron en caso de pensar usarla para la formación de alumnos en el área de Humanidades o Ciencias de la Salud? Entonces, les cuento una cuestión. ABP se comenzó en Ciencias de la Salud y Humanidades. Ese fue nuestro reto incluso, mandarlo al campo de la ingeniería. Entonces, ABP tiene una gran aplicación ya más o menos desde los años 60. En el campo de salud de Humanidades. Entonces, como recomendación, simplemente les diría a los docentes que vayan a trabajar esto, que hagan lo mismo que nosotros. Dos semanas antes de empezar, formulen muy bien la estrategia, el problema, la forma de calificar, cómo se va a dar los reconocimientos, fechas entregables y demás. Muy bien, y Natalia nos dice que se puede aplicar en cualquier campo de conocimiento. Claro, perdón. Natalia nos dice, es una evidencia más de que el ABP permite vincular al estudiante en sus aprendizajes. Considero que al hablar de deserción, hay muchas otras variables que son difíciles de incluir. Y ella misma nos pregunta, ¿consideran tomar en cuenta trayectorias personales para permanecer en la materia? Como les comentaba, este era un piloto para probar. Es verdad que el estudiante deserta puede ser por factores amigos, factores familiares o demás elementos que pueden obligar a esa deserción. Lo que sí nos dimos cuenta es que esa deserción redujo a cero. Entonces, aquellos estudiantes que tenían problemas para continuar estudiando, buscaban la forma de solucionarlos, pero con la meta de no salir, de no determinar su semestre. Entonces, pues, incluso esto fue una ventaja, porque los estudiantes no se van a salir. Su mismo grupo de estudiantes le decían, no, solución, miremos esto o aquello, pero no te sabes. Entonces, el trabajo en equipo hasta incluso ayudaba a mejorar esta situación. Eso nos pasaba, pero yo un poco que un estudiante decía, no, es que yo no tengo internet. Pues, por lo de la virtualidad, se le compró. Los compañeros buscaban la forma de hacerlo ayudar, pero que no se salga. Entonces, también fue una de las ventajas. Y, bueno, Isena nos pregunta, ¿nos podría describir más detalladamente los aspectos sociales que se favorecieron con su estrategia? Primer elemento, los estudiantes aprendieron a trabajar en equipo. Eso aumentó la conciencia social de que ya no es tan solo que hay compañeros. Se dieron cuenta de la importancia de una vacunación para ellos y para sus familias. Y, tres, se dieron cuenta de la situación que se vive al interior y en el interior de nuestro departamento. Ejemplo, muchos estudiantes conocen lo que sucede en su barrio, pero no saben lo que sucede dentro de su municipio, o dentro de las demás regiones, de los demás pueblos, de los demás lugares donde viven los compañeros. Entonces, un estudiante que vive al norte del departamento, alguien puede interactuar con un compañero que está en cuenta de qué está pasando en esta región. Hay algo que se puede hacer. Eso es una montaña. Y tenemos una zona que se puede hacer junto. En la costa, por ejemplo, había un... Se nos está cortando un poquito su conexión. Vamos a apagar el video para que el audio sea un poquito más claro, por favor. Y a ver si de esa manera podemos tener un poquito mayor de claridad en el audio. Ya se le escuchó un poquito mejor. Si de repente falla un poquito... Sí, ya le escuchamos. Vale. Listo. Sí, nos estaba compartiendo un poquito más. Pido disculpas, entenderán. Les decía que en el aspecto social, los estudiantes aprendieron a conocer qué situación están con los compañeros. Por ejemplo, los estudiantes que viven en la zona montañosa comprendían qué sucedía con los estudiantes que viven en la costa o en pueblos muy alejados. Y esto, pues, les ayudó a entender también lo que pasaba en su departamento. Muy bien. Y, bueno, pues, vamos ya finalizando un poquito esta comunicación. Bueno, no sé si quisiera agregar algo como conclusión. También tenemos en línea a Ricardo. No sé si quiera compartirnos algo. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Buenas tardes. Bueno, yo estoy trabajando también en el mismo grupo de investigación con la magíster Nancy Legarda. Estuvimos trabajando en el proyecto AVP, el cual fue muy enriquecedor para todo nuestro colectivo docente y también para todos nuestros estudiantes. Como conclusión, yo quisiera mencionar que es un proyecto que lo hemos venido cada vez mejorando. Lo seguimos aplicando, de hecho. Los aspectos que de pronto nosotros, después de una evaluación, encontramos a mejorar, nosotros los tenemos en cuenta en el siguiente semestre. Y no lo dejamos estático, sino que es un proceso. Es un proceso al cual continúa en mejora. Claro. Muchísimas gracias a ambos por su participación. La comunicación bastante interesante. Y, bueno, pues, estamos ya finalizando esta comunicación. Nuevamente, muchísimas gracias.